Marito, acá estamos ya para vivir un partido de la Copa del Mundo. Cuatro años pasaron desde aquella final y acá estamos de nuevo, mirá. Y mirá que vos tuviste el placer de ganar un Mundial, Mario. Sos grande, de verdad. Gigante. Yo tuve parte de culpa de ese triunfo, pero no solamente yo. Creo que todos los que jugamos ese Mundial, tuvimos parte de culpa de que la Argentina hoy tenga una estrellita en el pecho. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo. en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Sabía, Mario, que este estadio pasó por una renovación y contrario a otras, a este estadio no le pusieron techo para renovarlo. Se lo quitaron porque lo tenía para los olímpicos de invierno en el 2014. Bueno, la verdad, no tenía ni idea, pero ha quedado muy lindo. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Aquí también veremos un 4-4-2, un rombo, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Y un centrocampista con media punta para hacer de enlace con los jugadores del frente. Comienza la gran fiesta que en la Copa del Mundo del Fútbol, Mario, nos ponemos las pilas. La verdad que los partidos de los mundiales, Fernando, son muy interesantes. Emrekan. Otschill. Aquí puede haber una oportunidad. Bernardo Silva. Gran Marito, podemos decir que esta cabina está llena de dos mundialistas. Sí, señor. Sí, lo tuvieron el fútbol. Lo mío, menos otra cosa, no el lanzamiento de jabalina, pero bueno. Sí, esto viste. Lo importante es participar. Bernardo Silva. Lo están presionando cerca del área. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás. Andrés Silva. Bernardo Silva. Se acerca y crea peligro. Todo pelota en la barrida. Otschill. No cabe duda del talento con el balón de este jugador, pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego. Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador va mejorando partido tras partido. Y claro, con los compañeros que tiene. Jaume Botiño. Rafael Guerreiro. Se escapa, la tiene, la va a ser, está. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Lewandowski. Otschill. Pablo Zabaleta. Lleva la pelota a zona de peligro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se viene la presión del rival, ojo. Fabio Cuentrao. Robert Lewandowski. André Silva. Emre Khan. Ojo que tiene la bolsa de Portugal. Funte. André Silva. Pegado a las rayas, se queda con la pelota. Y ahora se va a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Lewandowski. Ahí perdiendo la posición de la pelota. Ahora busca apoyarse en el compañero. Todo pelota en la barrida. Zanik. Mesut Otschill. Otschill que la pasa mal. Sabio Cuentrao. Ahora tiene la obligación Portugal de reponer desde la banda. Y después de la entrada, la pelota lateral. André Silva. André Silva. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Cristiano otra vez la tiene. Cerca del penal. Mucho riesgo. Otschill. Otschill. Klose con la pelota. Klose con la pelota. Se escapa de la defensa. Se escapa de la defensa. Ha recuperado en su área. Fabio Cuentrao. Klose con la pelota. Apenas subo contacto. Pero hay falta. Zanik. Mesut Otschill. Fabio Cuentrao. Transporta la pelota. Zona de ataque. Recupera muy bien en su propia área. Rui Patricio. William Cervalo. Cristiano Ronaldo. Pablo Zabaleta. Otschill. Esto, muchachos. Andan regalones hoy. João Moutinho. William Carvalho. João Mario. Rafael Guerrero. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Emre Khan. Fabio Cuentrao. Zanik. Esta va en dirección de Utschill. ¡Utschill! Ahí le queda el punto de la bandeja. Ha conseguido despejar la pelota. El árbitro señala un tiro de esquina. Acá les dejamos la repe de una atajada como para quitarse el sombrero. Desde el córner. Saca la pelota a puños. Se ha terminado la primera parte y en algún momento me preguntaba Mario para qué vinieron al Mundial para jugar como lo hicieron. A ver si hay más goles en el segundo tiempo. Fijate que un debut es complicado. Yo no diría tanto el segundo partido, pero esto están demostrando que están nerviosos siempre. Arrancan los últimos 45. Ojalá que sea tan entretenido el segundo tiempo como lo fue el primero. Fabio Cuentrao. Eber Baniga. Pablo Zavalita. Aquí puede haber una oportunidad. Ha estado formidando el arquero. Un chile que mete este córner como con la mano. Fonte. Andrés Silva. Y devuelve la pelota. Atento que se viene Portugal. Y el traslado que queda con rival. Bernardo Silva. Andrés Silva. Cristiano. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Robert Lewandowski. Fácil recuperación del balón. Andrés Silva. Rafael Guerriero. Ojo que tiene la bocha Portugal. Silva. Gol. Golazo para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Como si su piel le pegó. Sí señor. Allá la metió. A la izquierda del arco. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Gol. 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 El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Emrekan. Ahora tiene la obligación Portugal de reponer desde la banda. Pepe. Y ahí la tiene. Y no la pierde. Una maravilla. Lleva la pelota a zona de peligro. Cristiano con la bocha. Con qué facilidad le sacó la pelota. Leandro Paredes. Leandro Paredes. Robert Lewandowski. Fabio Cuentrao. Lewandowski. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota que pega el rival. Bernardo Silva. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Rafael Guerreiro. Ahí se va la espalda de la defensa. Se va a llegar al arco. ¡Altre Silva! Pegó en el poste y lo pueden festejar. Se estaba escapando en la pelota y al final asistida por el palo termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Emre Khan. Cristiano. Jaumotinho. No consigue robar el balón y será lateral. El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. Pepe. William Carvalho. En 20 minutos se termina todo. Rafael Guerreiro. Entra el jugador y quizá tenga una. Lo dejaron sin pelota, sin ganas. ¡Andre Silva! Fue una pelota demasiado fácil. Pésimo servicio. Tiene que meter el centro desde este lugar. Le sacaron la... La interrelación de los jugadores definitivamente está gustando a todos, Mario. Sí. Y principal el técnico que, bueno, ha hecho las cosas muy bien. Y ha juntado varios de estos jugadores que son muy importantes. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Eric Nair. Pablo Zabaleta. Entra en zona de peligro. Lewandowski. La tiene y está. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡William! ¡Qué bonito disparo tapado! Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo. Pero ojalá que hubiera ido adentro. Paredes. Transporta la pelota a zona de ataque. Robert Lewandowski. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. La maneja Utzil. Se viene el bombazo. Esa pelota rebota en el defensa. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Utzil que mete este córner como con la mano. Y el arquero que tenga que meterle el puño. Corta bien esa pelota. Lo están presionando cerca del área. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. El referí que pita. Ya tiene tarjeta este jugador. Le van a mostrar la segunda amarilla. Se tendrá que ir. Y lo que conlleva. Y si tempranito a cambiarse. Ha sido muy vehemente. Tirándose detrás de esa pelota. Con mucha fuerza. Llegó con ganas de sacar la pelota. Pero termina cometiendo la falta. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Andrés Silva. Le acaban de sacar la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Yo sé. Se acerca y crea peligro. Robert Lewandowski. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Joe Moutinho. Andrés Silva. Ha sido buena la entrada. Pero no se quede con la pelota. Ahí están buscando el contraataque. Robert Lewandowski. Andrés Silva. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. William. Fácil recuperación del balón. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Andrés Silva. Y ahí está. Se terminó. Terminado el partido y consumada la derrota. Vendrá el análisis. ¿Qué podrán pensar? Esta va en dirección de Utzil. Utzil. Ahí le queda el título. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!